Apenas el pasado 27 de julio circuló en redes sociales un video en el que se observa a un paciente siendo trasladado en un carrito de supermercado en un hospital del IMSS. Aquí vemos la fotografía. La publicación, esta publicación lleva casi un millón de reproducciones. A la videograbación le acompaña un texto en el que se lee. Avanzadas camillas para atención al paciente, mejor que en Dinamarca. Es la cuarta transformación de López Obrador, es el IMSS en Chiapas. Hashtag disfruten lo votado. Y ya sabemos que esto de hashtag disfruten lo votado es una campaña de la oposición para desacreditar tanto a la presidenta electa como al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí dice viva ANLO. Pero este hecho no es de esta administración. Sucedió hace siete años, en 2017, cuando gobernaba el licenciado Enrique Peña Nieto. Y se trata de un video tomado del hospital de Rovirosa, en Tabasco. Aquí vemos la nota del Sol de México del 28 de noviembre de 2017. Así es como se fabrican las mentiras, sacando de contexto imágenes y videos. La desinformación en redes sociales no para. Toman cualquier coyuntura para inventar noticias en un intento de engañar al pueblo. Pero bueno, también eso ya no les funciona y es en detrimento de su reputación. ¡Gracias!